En este vídeo voy a hablar sobre hipotecas para morosos y bueno, comienzo con algunas empresas. Suiteapress. Suiteapress es una de las mejores empresas de capital privado que hay en España actualmente. También está presente en forma internacional y está autorizada por el Banco de España. Llevan ofreciendo préstamos de capital privado desde el año 2012 y ofrecen diversas soluciones para morosos o salir de la lista de morosos. Tienen financiación de capital propio, es decir, no son intermediarios. Entonces eso también pues les hace tener una ventaja respecto a otras empresas. Suiteapress. Ok. También tenemos London Capital y bueno, tienen financiación de hasta 900.000 euros, lógicamente dependiendo del perfil. Hacen gestiones y soluciones para clientes que están en ASNEF u otros ficheros de morosos. Estos ofrecen préstamos de capital privado y además también servicios inmobiliarios y promociones de vivienda de obra nueva. Es decir, también se dedican al sector inmobiliario, no solo a la parte de la financiación. Esta es London Capital. National Credit. National Credit tiene más de 15 años de experiencia. Está formada por diversos profesionales con más de 15 años de experiencia. Como he dicho antes, hacen reunificaciones de deudas para morosos. También consiguen financiación hipotecaria y están adheridos a la Agencia Nacional de Notariado y Registro de la Propiedad. ¿Cómo aumentar la tasa de aprobación? Estos son algunos consejos para aumentar la tasa de aprobación. No hay que cumplirlos al 100%, ¿vale? Uno de los consejos es tener todo el dinero ahorrado en la misma cuenta bancaria por si vas a pedir ese préstamo o esa hipoteca en ese mismo banco. Que vean que eres una persona que tiene un determinado nivel de ahorro. Intentar cerrar todos los préstamos anteriores para demostrar tener un mejor historia de crediticio. Es decir, si tienes un préstamo de un móvil, por ejemplo, una lavadora, intentar anticipar el pago de todas las cuotas y darlo por finalizado. Lo mismo si tienes un préstamo de un coche o cualquier cosa, pues es mejor tenerlo ya pagado. No es obligatorio, pero mejor ya tener todas las dudas cerradas. Conseguir un contrato indefinido, lógicamente, si tienes la oportunidad de poder elegir, siempre es mejor un sitio en el que tengas un contrato indefinido. Tener una vida laboral de calidad, muchas veces te piden la vida laboral. Esto ya, pues, depende del pasado de cada uno. Y eso, no es necesario cumplir todo lo anterior, pero estos puntos determinan bastante que se pueda aprobar la tasa de aprobación. Más información. Si quieres más información sobre cómo conseguir una hipoteca siendo moroso, entra en el enlace que he dejado en la descripción del vídeo. No es nada de spam ni nada por el estilo. Son informaciones sobre las empresas de las que he hablado anteriormente y más información sobre préstamos para morosos e hipotecas para morosos. Entonces, entra en el link que he dejado en la descripción de este vídeo.